Hoy conmemoramos el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una fecha que nos invita a reflexionar acerca de la inclusión en nuestra sociedad y sobre el camino que hemos recorrido para alcanzarla. En Colombia, más del 7% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Por esto, desde el principio nuestro gobierno nos comprometimos a mejorar su calidad de vida y a construir un país más accesible e inclusivo. Así, promovimos la política pública de discapacidad en todo el territorio y lanzamos el Observatorio de Inclusión Social y Productiva para Personas con Discapacidad. Hoy tenemos más de 190 mil niños, niñas y adolescentes vinculadas al sistema de educación formal y más de 1.700 colombianos con discapacidad estudiando en instituciones educativas de educación superior gracias a la Agenda de Generación E y matrícula gratis. Asimismo, una de nuestras prioridades ha sido impulsar el empleo. Hoy más de 7.200 personas con discapacidad acceden a un puesto de trabajo en el sector público y más de 12.900 en el sector privado. Adicionalmente, a través del Fondo Emprender, destinamos 5 mil millones de pesos para financiar emprendimientos de esta población en todo el territorio. Aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo a los miembros del Consejo Nacional de Discapacidad. Pueden tener la certeza de que continuaremos trabajando para avanzar hacia una Colombia más incluyente y equitativa. Muchas gracias.